Oruro, nos vamos a Potosí, informe del equipo Rancho Guitarra Nacional. El plantel de Nacional Potosí logró en las últimas horas incorporar al sexto jugador extranjero para encarar el torneo clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano. La nueva incorporación es el jugador colombiano John García Mena, que se desempeña como delantero. García fue compañero del goleador de Nacional Potosí, Harold Reina, en el Deportivo Pereira. Además jugó en Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y otros planteles colombianos. Muchas gracias, contento de estar acá, esperando tener una buena temporada y hacer las cosas mejor para el equipo. Claro, obviamente, me he conseguido con un gran grupo, esperando aportarle lo mejor de mí para lograr victorias y lograr los objetivos propuestos. Delantero y si el profesor lo requiere por el carril derecho o izquierdo, ya con el conocimiento de algunos compañeros, Harold, compatriota, Salazar, y entonces, tranquilo por esa parte, es un grupo muy ameno. A nivel local en Colombia, inicié en Atlético Nacional, he pasado por equipos como América de Cali, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga. Bueno, ahí estaba John García, el colombiano que es refuerzo del equipo de Nacional Potosí.